¿Qué siente cuando usted escucha a este músico? ¿Qué siente usted cuando escucha a esta persona decir que hay que dar gracias por los apagones en Cuba? Dígame usted, ¿cómo se siente cuando usted escucha que esta persona dice que los apagones son positivos? Usted que está escapando de una dictadura, usted que ha vivido bajo una dictadura, usted que sabe lo horroroso, lo asqueroso que es vivir bajo un sistema dictatorial. Que usted escuche a este tipo diciendo que los apagones son positivos y por si fuera poco, luego diciendo que él quiere, quiso y siempre va a querer a la figura repudiable. La figura repudiable de ese dictador que fue, es y será Fidel Castro Ruz. Yo les voy a poner aquí las declaraciones de este músico. Agradezco a Mac Jorge que lo subió a su cuenta de Twitter y yo quiero leer desde ya sus comentarios. Usted que ahora mismo está en un apagón, usted que tiene ahora mismo a su familia en un apagón. Por eso todo lo que le pase a estas personas es poco. Más debería pasarles a quienes se arrastran por el suelo y besan la bota que aplasta a un pueblo. Cuando usted ve a este señor, recuerde que la desgracia y la miseria que está pasando su familiar tiene entre tantos culpables a personas como este que defienden una dictadura. Vamos a escuchar. Los apagones también han sido positivos porque en el apagón uno aprende a saber qué se siente. El que no ha vivido los momentos intensos de los apagones no sabe qué se siente. Hay quien habla por hablar, pero yo tengo un lema nuevo, un nuevo tema que se llama entre apagón y alumbrón. Y no te, ahorita se va la corriente, yo no ando con ese sobresalto, yo trato que cuando llega el poquito que me la ponen, ahí yo hago cosas. Yo ahorita se va, digo, ya vendrá, si me tomo la corriente y estoy tocando, el pueblo se mantiene ahí y yo me mantengo también. Después que la ponen, gozamos. Cuando algunos comentaban, en Cuba no hay libertad de expresión. Bueno, no habrá libertad de expresión en tu alma, en tu pensamiento, pero en mi lenguaje, en mi corazón, en mi sentimiento y en mi firmeza, si hay libertad de expresión. Cándido Fabré trae a Jovabo aquí nuestra imagen de Fidel, el hombre que él tanto quiso y que quiere. Quise, no, quiero, claro. Y quiere, así mismo. Lo quise, lo quiero y lo querré, como dice la canción. Es asqueroso, sencillo y llanamente repugnante, sencillo y llanamente que te burles así de un pueblo, que te burles de los más de mil presos que hay en Cuba ahora mismo, es repugnante. Que te burles de un pueblo llevando la camiseta de un asesino, habla de tu baja catadura moral. Yo quiero leer sus comentarios. Porque una cosa, en un tono chistoso decir que la creatividad te vuelve un apagón y otra decir que son positivos cuando tanta gente los está padeciendo. Y es la doble moral de quien trae una camiseta de Fidel y arriba una del equipo profesional de pelotas de los Mets de Nueva York, de los metropolitanos de Nueva York. Y sabes por qué es la doble moral y la hipocresía y el descaro que caracteriza a cada uno de estos individuos? Porque precisamente fue ese personaje que tú traes en la camiseta, ese dictador, el que prohibió el deporte profesional, el que impidió a decenas y decenas. De peloteros cubanos crecer en libertad y jugar en libertad, porque es una doble moral que tú hables de un apagón positivo cuando tú usas una camiseta de un equipo que el propio dictador que llevas en el pulóver rechazó. Rechazó. Pero estamos acostumbrados a los desequilibrios mentales. Ya nos damos cuenta que el apagón no solo afecta cuando vas a cocinar o el calor cuando te ataca, también afecta lo que se llaman las neuronas y la célula gris y la materia gris. Que de eso vamos muy carentes en estos tiempos, sobre todo cuando te topas a personas como esta. Yo quiero leerlos. Yo quiero leerlos y que ustedes me digan. ¿Qué ustedes creen de esto? Por eso todo lo que le pasa a cada uno de estos lamebotas de los dictadores está bien. Por eso lo que le sucede a cada una de estas personas que bajan la cabeza ante una dictadura está bien. ¿Se acuerdan el llanto y el lloriqueo que él armó cuando le quitaron las tierras? Bueno, debieron haberle quitado la tierra y la camiseta de los New York Mets. Para que ahora se esté plegando en ese estudio destruido y con moho. Diciendo que siempre lo va a querer. Yo quiero leer sus comentarios y quiero leer que usted me diga que usted disfruta de un apagón. Así que ustedes me cuentan. ¿Usted disfruta un apagón en Cuba? Vamos a leer. Dice aquí. Ya está chocheando. Ese es un vive bien. Ni siquiera es un vive bien. Es de los más bajos de la escala humana. Que se escondan bien. Que cuando explote Cuba no los van a torturar. Los deben juzgar por ser de las personas que han hecho tanto daño a un pueblo. Lizy. Ay Dios, ¿qué le pasa a este hombre? No le interesa la corriente, pero los cubanos que merecen la libertad sí nos importa. Y no tener que pasar trabajo como se pasa en Cuba. Carneros como ese está lleno todavía el país. Saludos desde Brasil. Dice Yusmaiki. Sin palabras. Ahí están. Ahí están. El problema con Cándido es que ya le cerraron en Miami la llave y que en Cuba lo han olvidado. Y por eso tiene que morir quemando allí. Mendingando. Que se acuerden de él. Qué asco dan. Escuchen esto. Los apagones son positivos. Él tiene que estar. Yo sufro con los apagones. Dice Eliet. Él tiene que estar loco por la verdad. Eso no pasa por la cabeza de nadie que sea bueno. Bueno, ahí tienes dos cosas que has dicho que es real. Una está loco y otra no es bueno. No es bueno cuando usted está de acuerdo con lo que sufre el país. Tronco de descarado. Nos estamos enfermando con los apagones. Es un estrés tras otro. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Y yo, por supuesto, les voy a dejar de nuevo estas palabras de este personaje para que ustedes lo escuchen. Si no lo he escuchado, inmediatamente. Los apagones también han sido positivos. ¿Por qué? Porque en Apagón uno aprende a saber qué se siente. El que no ha vivido los momentos intensos de los apagones no sabe qué se siente. Hay quien habla por hablar. Pero yo tengo un lema nuevo, un nuevo tema que se llama entre apagón y alumbrón. Y ahorita se va la corriente. Yo no ando con ese sobresalto. Yo trato que cuando llega el poquito que me la ponen, ahí yo hago cosas. Yo ahorita se va, digo, ya vendrá. Si me toman la corriente y estoy tocando, el pueblo se mantiene ahí y yo me mantengo también. Después que la ponen, gozamos. Aquí han escuchado. Estas son las declaraciones de un carnero y como cada carnero merece que lo lleven hacia donde se llevan los que bajan la cabeza. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que me están siguiendo y por supuesto, gracias a los que me dejan sus mensajes. Como siempre, es un placer leerlos, es un placer conectarnos y para mí a esta hora es un orgullo poder contar por fin 31 minutos después con nuestro.